Un terremoto electoral, una situación inesperada, así podríamos llamar lo que acaba de ocurrir con Gabriel Boric y que se acaba de expandir al resto de los candidatos presidenciales que están en Chile, exceptuando por supuesto el caso de Franco Parisi, que no está en Chile pero anunció que llegará este domingo al mediodía y comienza una gira por Chile. Porque de la nada, de manera inesperada, Gabriel Boric, candidato por el Partido Comunista y el Frente Amplio, se ha contagiado con COVID, con coronavirus, y por lo mismo acaban de entrar todos los candidatos presidenciales en cuarentena con prohibición por numerosos días, hasta pasado lo que son las elecciones presidenciales, de salir de su residencia sanitaria. Entonces no pueden hacer campaña y eso puede tener un efecto bastante interesante a nivel electoral. Y vamos a ver las consecuencias que tiene esto porque creo que todos se ven algo perjudicados pero uno de los más perjudicados es por supuesto Gabriel Boric, que viene en la baja en las encuestas, está siendo atacado por todos los sectores políticos y ahora no puede participar ni en entrevistas presenciales, no puede hacer trabajo en terreno. Claramente eso le va a afectar y quién sabe, el segundo lugar en la presidencia para la carrera puede estar en juego. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Jordi Desfou y Pedro Guajardo que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Gabriel Boric dio positivo por COVID. Dio positivo y era algo más bien inesperado porque debe haber ocurrido en medio de las campañas. Ustedes ya saben cómo son estas situaciones. Los candidatos presidenciales van a terreno. Bueno, no todos, pero la mayoría basan justamente sus campañas, están interactuando con personas. Entonces una cosa que suele ocurrir y no es tan raro es que al tener esos contactos se pueden contagiar de algo. Y en este caso es el COVID, que es una enfermedad que todos conocemos y que también, de acuerdo a nuestra ley, tiene restricciones bastante duras con respecto a las cuarentenas que se acaba de aplicar. Y como él se contagió, se sabe un par de cosas. Primero, que al parecer al candidato le dio fiebre, o sea, le está pegando fuerte, o sea, no es que esté hospitalizado, pero le dio algo fuerte y por lo tanto se queda en cuarentena y todos sus contactos estrechos tienen que entrar por ley a cuarentena y no pueden salir de su casa, de su hogar designado. ¿Y quién es con eso? Todos los candidatos presidenciales menos Parisi. ¿Por qué? Porque han estado juntos en debates presidenciales y recuerden que hace poco hubo debates presidenciales en que estuvieron juntos todos los candidatos, entonces quedan todos ellos en cuarentena y han quedado con PCR negativo, o sea, sale como que no estuvieran enfermos todos los otros candidatos, Proboste, Sichel, Ominami, Artés, todos los candidatos en general se ha visto que no tienen ninguna de estas situaciones, Kass tampoco, ni uno. Pero, de todas maneras, el ministro París de Salud anunció que aunque no estén contagiados aparentemente, igual tienen que cumplir la ley y no pueden salir de sus casas por el plazo establecido, que si no me equivoco son cerca de dos semanas. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en el tramo final, a más o menos dos semanas de la elección presidencial. Y esto es uno de los momentos más importantes, porque muchas personas, como es de costumbre tal vez en nuestro país, deciden por qué votar en el último minuto. Y los candidatos no van a poder hacer campaña. Y uno puede tener algún impacto en línea, pero no es suficiente. Es una cosa que le han alegado mucho a París, sino que ha sido completamente en línea. Pero ahora ellos van a quedar en lo mismo, no pueden hacer campaña en terreno. Y lo que afecta también es que muchos de sus equipos con los que hacen campaña tampoco, porque todos los asesores, todas las personas que van en terreno, que se reúnen con los candidatos, también son contacto estrecho y por lo tanto también van a tener que entrar en cuarentena. O sea, esto es una situación inhabilitadora, no solo para los candidatos per se, sino también para sus equipos de trabajo, porque todos ellos empiezan a quedar restringidos a sus hogares y a trabajar simplemente en línea. Que se puede avanzar, se puede hacer algo en sí, pero no es suficiente. Y es por eso que candidatos como Eduardo Artés están muy molestos, Proboste también y han criticado a Boric, porque ellos reconocen que los dejaron a todos ellos en una situación muy compleja, los jodieron en la práctica y les agitan mucho hacer campaña excepto en línea, que no todos tienen mucho alcance ahí, porque no pueden moverse en terreno y mucha de la gente que ellos se toman en contacto, que son sus equipos de trabajo en terreno, también se ven afectados. Ahora, más allá de ese tema de las cuarentenas, ¿qué efecto puede tener esto? Hace de que no puedan crecer demasiado teniendo cosas en terreno y solo en línea. Y en línea en realidad, si uno ve las tendencias, hay solo tres candidatos que tienen algo de presencia fuerte en línea, que son Kass, que son Parisi y que son Boric, pero a Boric le están pegando durísimo, pero el crecimiento en línea para convencer gente no sé si ya sea suficiente. Yo creo que todas las campañas, y esto se nota, son multipacéticas, son cosas en terreno, son entrevistas, son debates, pero son también cosas en línea, pero en línea no es suficiente. Y de algo de suerte ha tenido Parisi, porque el hecho de no estar aquí lo han criticado bastante, pero va a llegar y anunció este domingo a las 12.40, y va a hacer gira nacional por Chile, y es el único de los candidatos que va a poder hacer campaña presencial, porque como no estuvo en los debates presidenciales presenciales, no está bajo cuarentena. Entonces tiene algo de suerte, ¿será eso suficiente para lograr que Parisi pueda crecer lo suficiente para pasar la segunda vuelta? Habría que ver, tal vez se desplace un poco el tercer lugar, porque vemos una provoste que ahí está peleando con Boric por el segundo lugar, y un Boric que puede que baje, entonces hay que ver qué se da, pero vemos una oportunidad muy buena que es por coincidencia y suertes de la vida para Parisi. Y esto también debería tener un efecto bastante importante en los debates presidenciales, al igual que en las entrevistas. Antes todos decían no presencial, presencial, pero ahora todos los candidatos van a estar en sus casas encerrados por ley, por el tema de las cuarentenas y sus equipos de trabajo. Así que yo me imaginaría que ahora todos los debates que quedan van a ser todos en línea, porque si no, no va a haber más debate, no va a haber nada, las entrevistas también serán completamente líneas, si es que hacen. Pero una situación bastante curiosa, con la que Boric acaba de perjudicar a todos, aunque más que nada se ha perjudicado al mismo. Él mismo lo ha reconocido en declaraciones donde dice que sabe que esto lo va a joder bastante por no poder hacer campaña presencial. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Como quizás ya se enteraron, hoy día, después de haber tenido síntomas, un poco de fiebre, me entregaron el resultado de un PCR que me hizo a primera hora, y desgraciadamente salió positivo. Así que estoy con el bicho, pero voy a cumplir de manera muy responsable todos los protocolos de la Ceremi. Y quiero pedirles también a todos con quienes fuimos contactos estrechos, estamos haciendo una lista muy rigurosa de los últimos días, que sigan todas las medidas necesarias, todo lo que indica la autoridad sanitaria, porque en estos momentos que nos puede tocar a cualquiera, tenemos que ser ultra responsables. Y por favor, a quienes vean este video, no dejen de vacunarse. Y muchas gracias también al personal, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que lo han dado todo en estos meses complicados. Por mi parte, no les miento, estoy muy frustrado, porque justo en este momento, en el tramo final, pero confío en que, si hacemos lo correcto, voy a poder estar en las calles de nuevo con ustedes, una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Y por mientras, en la medida en que me sienta bien, voy a estar participando virtualmente de diferentes actividades. Y un abrazo gigante también a nuestros voluntarios y voluntarias, que hoy día más que nunca, la campaña física recae en ustedes. Y no me cabe ninguna duda que la convicción que tenemos por hacer de este un país más justo, más digno para todos y todas, lo lleva a movilizarse con mucho cariño. Un abrazo grande y les estaré contando cómo avanza esto. Y el único que sería algo beneficiado con esto, que insisto, por suerte, es el caso de Franco Parisi, que creo que fue un error grande no haber estado antes en Chile presencialmente, pero por eso mismo, de no haber estado, tuvo esta suerte de que ahora es el único que va a poder hacer campaña presencial cuando llegue, en las últimas dos semanas antes de la elección. Pero veamos cómo se da la situación. Esto, insisto, debería perjudicar principalmente a Boric y beneficiar en parte a Parisi. Y puede que afecte la carrera presidencial. Todavía faltan varios días para que se dé la votación de la primera vuelta. Y recuerden que en tan solo unas semanas ha cambiado tanto la situación política y por eso de aquí a unas semanas más podría pasar cualquier cosa. Pero ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les parece esta situación inesperada? Que bueno, así es la política, pasan cosas que uno no se espera, que evita que los candidatos puedan hacer campaña. Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. 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 Hasta luego.